Ahora número 3 Ahora número 3 Con las circunstancias Voy a ver si voy a la humanidad Uhhh dale Bien Bien Combinación Bien Ya, ya sé que voy a mirar Me cago ahora que voy a estar seguro ¿Estás seguro? Sí Acá así puedo estar seguro No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no 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 Esa es la opción, no está bajando Esa es la opción, no está bajando No se sabe, pero ahora Nada de tiempo Jajaja Viste, la única forma que este bot gane Es que nadie ha ganado